sientan que es un pastel los niños es una piñata es una piñata pero es nada más un adorno un sombrero porque no tiene para ponerse los dulces no pero le puede poner afuera los dulces sí no yo se las traje baja me la encargaron en cuanto las da